Vamos al quinto evento de la tarde. A distancia intermedia, 1,400 metros. Solamente está afuera de posición, Learn from Cookie. Está el número 3 en el paño. 20 por 1, la proporción de Learn from Cookie es cuarto candidato, ya que Too Well to Be True no está recibiendo apoyo. La banca de primera, World Chiefs Wealth, está de favorita, pagando 32. Pagando 60, Lenin B, pagando 60, Puro Talento. Sigue fuera de posición, Learn from Cookie. La banca de segunda, Puro Talento, es el favorito. Está rodeada por completo de parafreneros, Learn from Cookie. 3 en 5, World Chiefs Wealth. Tiene favorita. Nivelada para, con el 2, Lenin B y el 5, Puro Talento. Diferencia de 23 pesos al momento. Acercando a Learn from Cookie, bastante cerca. Resiste el trabajo de los parafreneros. Montando los guinetes. Cuadro Lenin B, en front, Cookie. Falta que monte su guinete. Va a montar ahora. Jesús Frías. Ya lo hace. Preparados para la salida. 1,400 metros de la distancia. Quinto evento. Listo. Sí, están en competencia. Los participantes de la lucha fuerte en los primeros metros afuera. World Chiefs Wealth al frente. Len, Frank Cookie adelanta y adentro y se coloca en el segundo lugar. Puro Talento corre en el tercero. Lenin B está a cuarto y Too Well to Be True está a quinto y último. En la mitad de la recta le gana World Chiefs Wealth al frente por cuerpo y medio. Len, Frank Cookie para el segundo. A la cabeza, Puro Talento adelanta por fuera desde el tercero. Too Well to Be True a cuerpo y medio. En el cuarto lugar a dos cuerpos y medio. Lenin B, quinto y último. Pasan el poste de los 800 metros y World Chiefs Wealth domina por dos cuerpos y medio. Puro Talento ahora para el segundo lugar. Len, Frank Cookie queda en el tercero. Lenin B se coloca en el cuarto puesto. Too Well to Be True queda a quinto y último. Se acercan al poste de los 500 metros finales y World Chiefs Wealth sigue dominando con venta de tres cuerpos. Se va un poco afuera entrando a la recta final y Puro Talento está corriendo cerca de la valla interior. En la recta final, World Chiefs Wealth sigue dominando la venta de dos cuerpos y medio. Puro Talento adentro para el segundo lugar. Lenin B corre en el tercero. 150 metros para la meta. World Chiefs Wealth con cuerpo y cuarto al frente. Puro Talento sigue avanzando adentro. World Chiefs Wealth afuera domina medio cuerpo al frente. Puro Talento intenta adentro. World Chiefs Wealth de punta a punta por el pescueso. Puro Talento llega al segundo. Lenin B tercero. Len, Frank Cookie llega a cuarto. La quinta y última posición para Len, Frank Cookie. Bueno, mi gente, en honor a la verdad, lo que acaba de hacer esta potranca en este quinto evento, para mí, impresionante. De verdad que sí, de punta a punta, el número cuatro, World Chiefs Wealth. La pupila del Stable Wealth, entrenada por Héctor Breton y en la silla, José Francis Rojas. Marcando tiempo de 1,28, cuatro quintos para la distancia de 1,400 metros. Al principio, esperábamos una carrera de World Chiefs Wealth corriendo cerca del paso, detrás del paso. Y no, no dejó para nadie Un salto perfecto Fue a dominar, entró a la recta final Puro talento, se vio con un buen paso Pero ya faltando 100 metros Se frizó puro talento Y no pudo Ante World It Works Que tuvo con qué responder Impresionante la carrera Que acaba de hacer La favorita del evento Hasta que aparece un favorito En esta tarde, señores Primer favorito de la tarde Y miren en qué altura del cartel En la quinta carrera Uno por uno, pago mínimo de 40 pesos Cuando el evento se declare oficial Cerró de segundo en la banca de segunda Tremenda carrera de World It Works Con José Francis Rojas en la silla Así es Pudimos que esperar hasta una quinta carrera Para ver el primer favorito de la tarde Cruzar delante Y lo es el número 4, World It Works Segundo fue para el 5 Puro talento, Lenin B, número 2 Llegó tercero, cuarto Lenfron Cookie, número 3 Y Two Words To Be True Cruzó en la quinta posición Gran carrera de este